El chupo Lo chupo le va a pegar Le chupo la copa Si le va a pegar lo estoy grabando Le va a pegar Puta y ese viene vueltomadre el cabrón Es que lo chupo Se lo va a llevar Miguel Se lo va a llevar se lo va a llevar Oh la madre Oh la madre Oh su madre Oh la 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 madre